Este siguiente, siguiente, siguiente participante en el día de hoy, en este Club de los Súper Sabios, me voy por la línea número 5, hola, buenas. Buenas tardes, ochi santo, ¿cómo estás? Bien, mi hermano, ¿quién me habla? Pedro Gómez, de este lado. Pedro Gómez, ¿pues dónde andas, Pedro Gómez? Cruzando por el Banco Central ahora mismo, en la parte de Enrique. Muy bien, Pedro Gómez, dime de ti, ¿a qué tú te dedicas? ¿Tú eres qué? ¿Tú eres vinicultor? ¿Tú eres periodista? ¿Tú eres... Podólogo. ¿Tú eres farmacéutico, podólogo? No, licenciado en Economía, soy empleado privado. Empleado privado, licenciado en Economía, me encanta, Pedro Gómez, yo creo que tú eres un hombre que tiene bastos conocimientos culturales, ¿verdad que sí? Entendemos que sí, ochi santo, entendemos que sí. Porque me imagino que no solamente tú te dedicas a la economía, ¿verdad? Claro que no, hacemos de todo un poco, cultura general, ochi santo. Muy bien, bueno, pues Pedro Gómez, me encanta tu actitud y vamos arriba contigo. Empecemos, vamos a ver. Pedro Gómez, cuento tres, uno, dos, tres. Pedro Gómez, ¿en qué lugar de nuestro país está el campo de golf, diente de perro? ¿El campo de golf? Diente de perro, muy famoso en el mundo. ¿En el mundo, en Punta Cana? No. ¿Cuál es el eslogan de esta emisora, Sol 106.5? El eslogan de esta emisora, ¿cuál es? El eslogan de Sol 106.5 es... Y... Guau, paso, paso, señor Luz. Apellido del hermano de Trujillo, llamado José Alismenti, quien fuera director de La Voz Dominicana. ¿Verdad? Correctamente, ¿cómo se llama el director de Indotel? Paso. Bebida muy popular en nuestro país, que tiene al Ceibo como su mayor exponente. Oh, tenemos el Mabiebo Uco. Ah, correctamente. ¿Nombre del merenguero cuyos apellidos son Peña Suazo? José Virgilio. Correctamente. ¿Cuál es el único país del mundo que produce el Arimar? República Dominicana. Correctamente. ¿Cuál es el nombre de nuestro teatro nacional? Eh... Paso. ¡Oh, wow, Pedro! Y dénse cuenta que estoy haciendo la mayoría de preguntas de cosas que tienen que ver con nuestro país, con la República Dominicana. Correctamente. Ojo al Cristo, ¿eh? Y oído al tambor. Muy bien. Nuestro amigo... ¿Qué le pasó? Me quedó bonito, profesor. ¿Verdad eso? Ojo al Cristo y oído al tambor. Le quedó bonito. De nada, de nada. ¿Cómo que de nada? ¿Cómo que de nada? Tranquilo, pero profesor, no puedo que de nada diga lo que... ¿Esa frase es tuya? Si no, se la acabo de pasar ahora mismo ahí, se va a hacer locura. O sea, ¿quién se la acabo de pasar? Eso de ojo al Cristo, ¿eso es suyo? Eso es el problema acá. Llamé a uno, happy, para que usted vea. ¿Está registrado ya? Pero por supuesto. O sea, ojo al Cristo y oído al tambor, eso es suyo. Pero hace mucho. Y dice hasta registrado y todo, Álvaro Vena. Alfonso Quiñones, por ahí. Profesor, no me crea a mí, llame allá. Ajá, yo llamo allá y se los registro y nuevamente salen. ¿Cómo fue que dijo a don Jorge, Álvaro? Ojo al Cristo, oído al tambor. Ajá. Por lo menos se la aprendió. Profesor, mire cómo me engranojo. ¿Usted cree que yo me engranojo? ¡Gracias! ¡Varón! La verdad es que, él sinvergüenza definitivamente. No, está bien, ¿por qué vamos a dejarlo? Hay que quererlo así. Hay que quererlo así. Yo te recomiendo, Jota. Ajá, te que consume droga. ¡No, no, no! La de otra gente, tú no puedes ganar para el puesto que se lo lleva. Yo te recomiendo, Correa, y a Jota también. Que parquen su odio a la derecha. Ey, 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 esa es mi frase. Esa es de Diana. Te puedo demandar, si sigue diciendo que es tuyo. ¡Oye! Me vas a someter a la justicia. Porque la registré también. El descaro debe tener un límite, canalla. No, él rompió el descarímetro. ¡Se dañe! Es que él tiene todo registrado, ahí que está el lío. Todo. Yo tengo unos cuartos ahí para registrar diario. Para eso. Yo tengo una caja chica ahí abajo de registros. Que el que no registró, primero que yo lo que está es feo. Yo te voy a hacer una pregunta en breve minuto. A ver si eso tú lo registraste. Bueno, está bien. Vamos a ver cuáles fueron las preguntas, las respuestas, para el amigo Pedro Gómez, economista que llamó a este programa el mismo golpe. Dice, ¿en qué lugar de nuestro país está el campo de golf y dientes de perros? En la Romana. En la Romana. Famoso, de verdad, muy famoso. El eslogan de esta Sol 106.5 es la más interactiva. La rey se la ha regalado a don Antonio. ¡Ay! 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 ¡Qué león! ¡Qué león, Dios mío! Pero mira, me acuerdo como ahora cuando se lo dije. Yo dije, coja eso. Tú te has conocido con Antonio. Allá en el YC. En el YC. Entonces tú te... Él te dijo, no, ¿cómo vamos a contar una emisora y eso? Yo digo yo, óyeme, ¿cuál es la idea? Él me estuvo explicando. Cuando eso era ya en la nuña. Me explicó. Yo dije, está muy bonito. Llámame mañana. Y ahí me acuerdo como ahora. Me dijo, le quiero poner como algo que tenga que ver con claridad. Digo yo, Sol. ¿Te da Sol? Me dice, sí, me va a gustar. Entonces me dice, pero es que no va a ser de noticias porque quiero que la gente llame. Y yo, no, eso me da interactividad. Ponle Sol, la más interactiva. Me dijo, me gustó. Y se embaló. Y me dijo, déjame ver, está bien. Y después me dijo, al otro día la registré. Y mira. ¿La pegó? Sí, resultó. Dios mío, increíble. Pero mira eso, yo he regalado muchísimas cosas. Ya, ya. Mira, aquí tenemos también que el apodo del hermano de Trujillo llamado José Arismendi, quien fuera director de la Voz Dominicana fue Petán. Petán, Petán. Petán. Que sale ahí en el cuadro. ¿Eh? Sale, diganlo para así. No, ya no salió. No, no, ya no salió. Colombo. Colombo. Yo leo la columna de Colombo. Colombo es un despojo. Dicen que se sienten unos pasos, unos zapatos de suela. No, no, no. Y es Petán. Es los pasillos que ganan cuatro. Colombo es un despojo. Y los gramos. Nadie, nadie que ha puesto un programa a las cinco de la mañana ha llegado que no haya oído esos pasos. ¿Por qué temprano? Que se sienten esos pasos. ¿Quién es de pojo radio televisivo? Sí, sí, sí. Se sienten los pasos. Él sale a las cinco de la mañana, sale caminando ahí en los pasillos. ¿Qué pueblo? Pregúntale a Colombo. ¿Qué pasó, Ñunguíte? Ah, ¿y Colombo? Colombo. ¿Qué Colombo? Ramón Colombo. Ramón Colombo. Un intelectual. Un minuto con Colombo. Muy en serio él. Muy en serio. Un intelectual de los grandes de este país. Ah, hizo un despojo. Sí, sí. ¿Y puso no? No, el chale todavía. ¿Todavía? A las cinco en punto está el caminando. Empieza el pasillo. Oye, para el que quiera que salga. Para el que quiera que salga va a salir. Ve un día a las cinco. Un saludo para mi hermano Ramón Colombo. Aquí leo todos los días. Sí, sí, sí. Don Ramón Colombo, con afecto y con cariño. Claro que sí. Dice, ¿cómo se llama el director de Indotel? Se llama Gedeón Santo. Eso va hasta el 16 de agosto. Nuestro, nuestro. Hasta el 16 de agosto. ¿Y a quién van a poner? Confirmado. Yo sé a quién van a poner. Aquí le dañe, ya. Y es mío. ¿Qué? Es de aquí. No, tú estás hablando. Yo tengo, yo tengo, ¿apellido qué? No, yo no puedo estar adelantando, pero yo sé que es mío. Es de aquí. Es diputado, es diputado, es diputado. Por favor. Tú sabes que los rondamientos se dañan cuando se dicen mucho. No, no, no. Aquí quema gente. Aquí quema. No vamos a quemarlo, pero es mío, es mío. Y es de aquí, es de aquí. Yo no tengo el número de él, pero córralo tiene. Es de aquí. Y el niño, y los hijos me dicen tío. Que incluso si no, es mío, es de aquí, es de aquí, es de aquí. Ah, pero es mío también, ¿verdad? Es de aquí, es de aquí. Número, ¿cómo está? ¿De dónde me están colando? Se sienta ahí por la mañana. Ojo, déjame, se le pega algo. ¿Ya oye? Ya vienen los otros. Está bien. Es una frecuencia. Oye, está mal. Ya. Tú me llamaron a... A decirme, a fulano. Aquí nos van a dar frecuencia a todas. Es frecuencia, ¿ví qué? Villa con FM. Vamos a estar bien de frecuencia. Que se pierda la 27. Quintana Jiménez ya. La mía se va a llamar. La voz de J.S. Cristian Jiménez te van a poner una frecuencia también. Villa con FM. Una emisora original. Villa con tu original. ¿Qué lo entiendo? Villa con tu original. Pasa mañana por mi casa. Aquí tengo dos o tres cositas ya para darte dos. La mía. Cristian y yo montamos una emisora y está buena, de verdad. Ustedes tienen 30 años. Bueno, ese es el director de Indotel GDO hasta el 16 de agosto. Porque el 16 tenemos a... Oye, pero espérate, señor. Hay a qué propósito. Esta mañana, con mucha tristeza, oí una noticia que dio Víctor Gómez Casanova. De que Miguel Vargas se había roto las rodillas. Se lesionó una pierna. Se lesionó una pierna. Se rompió. Hoy esta mañana. ¿Cómo se cayó Víctor Gómez Casanova? El viejo Miguel, ¿cómo se cayó? Pensaban que era la tibia. Y fue el peroné. Pero fue el peroné. Pero fue el peroné. Pero no. Pero no. Pero no, pero fue el peroné. Pero fue el peroné. ¿Seguro que fue el peroné? ¿Cómo se cayó el viejo Miguel? Sí, sí. La suerte que fue el peroné. Porque si es la tibia, es más complicado. Hay que hacer cirugía y eso. Sí. Tengo entendido. Y mira, como no fue la tibia, dijeron, pero no, hay que operarlo porque hay peroné. Exactamente. O sea, como fue el peroné, cuando llegaron al médico, dicen, no, pero no. No hay que operarlo. Fue el peroné. Fue el peroné. Estás relajando, míralo. A mí me pasó eso una vez. Que yo me caí de la bicicleta y pensé que me había roto el peroné. Pero no. Era otra cosa. Pero no. Que se rompió la tibia. ¿Pero qué un poco dio el detalle? Eso fue Víctor Gómez Casanova. Mío, mío, mío. Sí, después circuló la... Mi hermano, Víctor. Ajá. ¿Quién? Mi amigo. No, no, siempre. Siempre. Es bueno, es bueno, Víctor. Sí, sí. ¿Qué era rojo? Víctor Osvaldo. Sí, sí, sí. Él es heavy, él es heavy. ¿Cómo que él es heavy? Él es heavy. Donde quiera como lo encuentro más a mi coro. ¿Qué alguien no te conoce? Víctor. Me velo. Yo conozco a Víctor Gómez Casanova. Es verdad. Es muy heavy. Ahí viene Don Jochi, conoce mucho. Te voy a decir. Es buen ser humano. Yo te voy a decir. Tú conocías al papá, tú no conocías a Víctor. No, claro que sí. Tú vas a decir dónde es. Yo conozco a Víctor Gómez Casanova. Desde que él llegó. ¿Cómo conocías a Víctor Gómez Belge? A Polarvisión. A Polarvisión. Que era lector de noticias. Yo lo conozco de antes. Cuando trabajaba con César Medina, que fue su primer trabajo. No, él leía noticias primero. No, señor. Y luego con César Medina. Y luego Víctor Gómez Casanova, si ustedes no sabían el dato, fue animador del gordo de la semana. Eso. Él animaba Punto Joven en Freddy. ¿Cómo era? Punto Final. No. Sí. Pregúntale. Pregúntale. Que llama Víctor Gómez Casanova. Él animaba ahí con alguien, no sé, con uno de los hijos. ¿El manito? ¿El manito? Punto Joven. ¿El manito? ¿El manito? El manito, 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 el manito. Si no animó algo, dice que si no animamos. Yo recuerdo a Víctor Gómez, lector de noticias de Mundo Visión. Yo era vecino de él en Villa Duarte. Pero ahora tú. Sí, nos vayamos juntos ahí en el mundo. ¿Cómo se llama mi mamita más chiquita? Carmen. Pon Carmencina. ¡Ya! ¡Ya! Tu hermana Carmen se llama así por doña Carmencina. Sí, porque mamá, ¿sabes qué mamá? Ella soñó con tía Carmencina, tan embarazada de Carmencina. De Carmencina. De Carmencina. De Carmencina. Ay, Dios. Carmencina se llama mi hermana. Ay, Dios mío. Que una combinación de Carmencina y Don Víctor. Casi, casi le va a ganar algo. El descaro debe tener un límite, Barbarelo. Te voy a demandar. Pero esa es mi frase, Bárbaro, que yo me la inventé. Tú me registraste. No. Tú entonces te has registrado a mi nombre. Dígale algo. Uy, ya no. Aquí se habla con registro humano. Ay, Dios. Y el video de Yoba. Los estatutos dicen que hay que registrar. Pero yo tengo la prueba con Yoba. Tengo que registrar. Dice. Prueba con Yoba. He registrado allá. Dice el amigo, dice el amigo Misael que al paso que vamos le sale un divertido. ¿Ha visto? Lo vamos a pasar. Bueno. ¿Cómo va esto? Con chan, chan, chan. Manon, chan, chan. ¡Hu! Pan, pan, pan. ¡Hito! Pan, pan, pan. ¡Hito! ¡Come Casanova! Ahora, quien es pana, pana, pana full mío. Como Vitico se ha complicado un poquito con la madrugadera. Y mi sobrino, Víctor, el que juega a fútbol. Al hijo de Víctor. Se graduó ahora el novio de Carolina. Pero verá, actualizado. De Carolina Elvaje. La novia de él. De Vitico. Del sobrino. Maeno, sí. Maeno. Maeno, bueno, bueno, Maeno. Él me manda compras. Todos los regalos que hay. Todo, pum. Maeno y co. Maeno. Son míos. Y Maeno me invita a todas las actividades que hace su empresa. Yo fui al lanzamiento del que fue al nuevo centro. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ¿Sí o no? Leyendo el periódico, ustedes son buenos porque ustedes se enteran de todo lo que está pasando. No se fue a ir. Ja, 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 ja. Así es que ustedes se enteran de toda la inauguración y toda la vaina que tú fuiste. Usted no te invita a mí. Dios mío. Mira, bebida muy popular de nuestro país que tira el seisbo como su mayor exponente es el Maví. Maví. Saludo para mi hermano Faru Miguel. Faru Miguel. Faru me mandó un tema, te lo mandó. A Faru que me mande ese tema para ponerlo aquí en la computadora. A Faru dile que lo mande para colocarlo. Dice, el nombre del merenguero cuyos apellidos son Peñazoso es José Virgilio. Mi hermano Peñazoso. Es tan bonito que lo pusimos una vez, no sé. Lo está bloqueando, lo está bloqueando. Lo están bloqueando aquí. Es tanaya desde Gamauri. El único país del mundo donde se produce el Arimar es en la República Dominicana. Sí, señor. Increíble eso. Increíble. Y tengo entendido, ojalá que alguien me dé el dato, pero eso del Arimar es el nombre de las dos hijas del señor que descubrió el Arimar. Es así. El Arimar Fiallo y... Se la reina. ¿Cómo el Arimar Fiallo? Pero profesor, ¿cuántas Arimar no te conocen en el país? Yo conozco mucho el Arimar. ¿Cuál es el Arimar Fiallo? La reina. La reina. La reina. La que le dieron unos golpes. La reina del Mar. La reina del Mar. Oye, ¿no? El cross del Mar. Está delicioso. Yo era con la reina. Pero a la reina no le dieron una vela. A maquiar. Oye, ella también. Ella sabe defensa personal, ¿no? Ella tiró para adelante también. Nos encontramos en Miami. ¿Quién? La reina y yo. La reina del Mar Fiallo. Dame café, por favor. Dile que me dé la cara. Es el cross del boli. Oye. ¿Verdad? Sí. Oh, mira qué bien. Madre de una niña preciosa. ¿El boli? No. No, Dios mío. El único país que produce la animada es la República Dominicana. ¿Y cuál es el nombre de nuestro teatro nacional? Es Eduardo Brito. Esas fueron las preguntas, las respuestas del amigo Pedro Gómez, el licenciado economista Pedro Gómez, que adquirió... Cuatro puntos. Mira Gómez, igual que VT. En este club. En este club. En este club de los supersabios. ¡Gracias!